No, no, venga, tranquilo, déjeme hablar. ¿Puedo hablar? ¿O fue que usted la trató como a nadie? ¿Algo así? ¿Las dos cosas? ¿Qué fue lo que pasó? Mire, Fernando, qué pena lo que le voy a decir, pero creo que eso es algo que a usted no le importa mucho. Eso es algo que nos importa a Leticia y a mí. Por lo tanto, es con ella, con la persona que quiere hablar. ¿Sabe que no? Bueno, usted con Leticia no va a volver a hablar nunca. No hablar es conmigo. ¿Sabe por qué? Porque apenas lo vi, me di cuenta que usted es basura. ¿Me entendió? Basura, es lo que usted es. Me importa un carajo lo que tenga que decir. Guárdese. Le voy a dar dos opciones, llavecita. ¿Se va aquí por las buenas o se va por las malas? No, que venga, me pasa. Y le voy a decir una cosa. Como se lo dije a Leticia, aquí vine a hablar con ella. Y por lo tanto, no me voy hasta poder hablar con Leticia. ¿Le quedó claro? Sí, está clarísimo. Bueno, perfecto. ¿Usted no se va a ir? No, no me voy a ir. Ya, ve, váyase o le remiento la jeta aquí mismo. Ay, Fernando, usted, yo ya estaba en su... ¡Levántese! No, no. Déjeme ir, déjeme, lo va a matar. No se meta, es mejor que no se meta. ¡Levántese! A ver, Molina, un momentico en el bar, no, señor. A ver qué conozco, écheme. A ver, a ver. ¡Molina, no más! Mi amor, ¿me vas a abrir? No. Pero, mi amor, ríete, si era un chiste. Ay, sí, pues de muy mal gusto, no me gustó. Oye, no sé si es así que tú también te burlaste de mí, mi amor. Ni siquiera fuiste solidaria. Ay, pues que voy a tener solidaridad con un tipo que me levanta la voz. Yo sabía que se ha levantado de todo. ¡Nara! ¡Nara! ¿Qué? ¿Qué? Molina, Molina, le está pegando al grandulón, al novio de Leticia. Es que le rompa la jeta. ¿Cómo es que le rompa? ¿Qué? Sí, es claro, se lo merece. ¿Cómo que se lo merece, hombre? ¿Y dónde están? Se hallan dentro del bar, frente a la estrella. ¿Dentro del bar? ¡No! ¡No puede ser! ¡Molina! ¿Y qué? El último se acabó. Eso, muchachos, sepárenlos. Eso, ya, 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 se acabó. Espérate, espérate. ¿Cómo no? Le quedó claro que se metió con la que no era, bobo. ¿Sabe qué? Aquel que sobre hace usted porque esto es entre Leticia y yo. Leticia es mi mujer, imbécil. ¿No se da cuenta o qué? Es mía, es mía. ¿Me entiendes? Y a ella nadie me la toca para hacerle daño. Primero me tienen que matar a mí, ¿o yo? ¡No, man! Esa es la mujer que yo amo. Buena esa. Buena esa. ¡Bien! Ya, 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 se acabó. Se acabó todos a sus puestos. Un trago gratis para todos por cuenta de la casa. ¡Bravo! Oiga, Molina. ¿Qué pasa, Leti? ¿Me la vamos a dar ahora? Ey, ey. ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video.